57% es el apoyo a Andrés Manuel, no? Pues el pueblo está feliz. Ahora, el pueblo está con López Obrador. ¿Cómo probamos que está feliz? Bueno, sale a través del Inegi, que nadie puede decir que es Chairo, una encuesta que me parece bien interesante desde el momento, desde el título, pues, porque es la satisfacción de mexicanos al inicio del 2024. Y es justamente el estado de ánimo y la satisfacción de los mexicanos con la vida. Y tiene que ver, fíjense nada más ustedes, con un estudio que se realiza de bienestar autorreportado que se basa, fíjese usted, en la valoración que otorgan las personas adultas de las zonas urbanas a tres dimensiones del bienestar subjetivo. Uno, balance anímico del estado de ánimo. Dos, nivel de satisfacción con la vida en general y con ámbitos específicos de la misma. Y tres, que es la con la que centro la parte de que esta transformación es espiritual, es el nivel de eudemonía o bienestar espiritual que se relaciona con el sentido de propósito en la vida. Y en eso, en este estudio que que pasa por estos tres, estas tres dimensiones de bienestar subjetivo, porque es subjetivo, porque estamos hablando de sentimientos y del alma, de lo profundo. Por eso es que de inicio se habla de algo subjetivo y en ese sentido estamos en el mejor momento desde que se tiene o desde que se hace este balance. Hay una satisfacción, una felicidad por parte de estas de la de los mexicanos que alcanza 6.7 en hombres y 6.4 en mujeres en el mes de enero de 2024. Estamos hablando que no se había registrado algo así desde que hay desde que hay una medición de estas que inició justamente bueno en el 2015. Ahí en el 2015 inicia esto, esta pues esta medición con una buena calificación, pero después de ese momento no se vuelve a repetir esta satisfacción, este balance anímico, este nivel de satisfacción y de bienestar espiritual, no se vuelve a ver estas cifras hasta enero, o sea, el mes pasado de este presente año 2024. Entonces hay un aumento, alcanzó la satisfacción de mexicanos un máximo histórico al inicio de 2024. Y esto es algo que iría probando desde luego lo que el presidente habló y ha estado comentando el día de ayer con respecto a por qué hay un escudo protector de el proceso de transformación basado en el pueblo y en el pueblo feliz. Y ayer yo decía cómo puedes tú destruir la felicidad, cómo puedes destruir tú un gobierno que te hace feliz, un gobierno que está teniendo o te da una satisfacción y que te da la posibilidad de tener esto. Miren, ahí está, ahí está, gracias a la producción, ahí está la gráfica del balance de lo que se publica en el Inegi. Ahí estamos viendo el comparativo con otros años y el alcance que tiene en enero de 2024. Lo que quiere decir es que la transformación ha estado fluyendo de manera muy, muy importante en todas las vías en las que una transformación tendría que fluir en lo económico, en lo social, en la paz, en lo que tiene que ver con toda la toda la cuestión del empleo, toda la cuestión de desocupación. O sea, en niveles históricos, la desocupación como nunca antes. O sea, en el país, en el México, el López Obrador es un país con mucho menos desempleo que lo que se generó en el periodo neoliberal. No solo los aumentos también al salario mínimo, todas las mega obras de infraestructura, todo lo que se ha logrado en la soberanía energética, que es algo que no es totalmente palpable al momento, pero que está ahí, que es real y que se va a seguir fortaleciendo en los siguientes años con todo lo que se hizo en estas obras y en esta recuperación de soberanía, tanto en la alimentaria como en la energética, en este sexenio. Y entonces ha pasado por todas estas vías, pero también ha pasado por lo que considero yo y que López Obrador también considera el papel más importante del gobierno con sus gobernados, que es el que el pueblo sea feliz, el lograr la felicidad del pueblo. Entonces, pues estamos en un momento muy importante porque quiere decir que ni siquiera en ese ámbito espiritual López Obrador nos ha quedado a deber. Hay una importante alza en ese sentido de personas que hoy están mucho más felices que lo que estaban anteriormente, porque la felicidad está basada en muchas cosas. Por eso es una se le llama un ejercicio subjetivo con respuestas subjetivas de un análisis subjetivo, pero todo lo que es subjetivo tiene una base en lo objetivo. Lo que quiero decir es que para que tú seas feliz hay varios elementos físicos, materiales y espirituales que tienes que tener para lograr esa felicidad. Entonces me parece que esto refleja que se está cumpliendo uno de los grandes objetivos de esta transformación, que era justamente la felicidad al crear esa felicidad, al crear ese ánimo positivo y ese ánimo de esperanza en la gente. Es mucho más difícil que el miedo. Penetre en la gente es mucho más difícil, no imposible, pero sí mucho más difícil que procesos de desestabilización prosperen. Cuando se hacen a partir de la manipulación o cuando se hacen a partir de la desinformación. Si algo hemos nosotros vivido en este país de 2018 a hoy, miércoles 28 de febrero de 2024, ha sido dos cosas. El asedio del crimen organizado como protesta por el rompimiento del Pacto Nacional. Y por el otro lado, la guerra mediática, la guerra sucia y mediática, que yo le llamo más que una guerra aún, porque la guerra hablaríamos de dos frentes, ¿no? Y en este en este sentido no es así. Es un terrorismo mediático, no es ni siquiera guerra. Quiere decir que si hay una guerra es que nosotros también estamos haciendo una guerra mediática y eso no. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo independiente de concientización y de información libre. Pero no estamos haciendo una guerra. Lo que ellos están aplicando y aplicaron a partir de 2018 fue un terrorismo mediático. Entonces ese asedio, por un lado, del crimen organizado, que no deja de hacerlo, está ahí. Y por el otro lado, yo creo que son los dos grandes asedios más grandes que se han sufrido. Por supuesto, todo aderezado con Estados Unidos. En todo tiene que estar involucrado Estados Unidos. Pero hablando de lo local, lo del crimen organizado y el asedio de lo que llamo yo la guerra mediática que se genera desde estos consorcios importantísimos, poderosísimos de no de información, no de comunicación, más bien de ser voceros de los intereses económicos y de los intereses multinacionales. Entonces, cuando estamos hablando de esto y vemos que en ese terreno también llevamos ganada la batalla, que también estamos en un buen ánimo, que también estamos en ese proceso, pues la verdad es que nos pone muy contentos el que este presidente López Obrador no solamente se haya enfocado en lo material, sino que también se haya enfocado en lo espiritual, que también nos haya provocado esa felicidad. Ahora, seguimos estando bajos en ese sentido. Creo que podemos.